Cuando realizamos un bisel, es recomendable seguir la guía del agua, es decir, el agua que se observa correr entre el borde de la lente y la muela de la biseladora. Esta guía nos sirve para saber si apoyamos la superficie total del borde de la lente o solo parte de la misma. En este caso se ve cómo apoya toda la superficie, mientras que en este otro caso se observa cómo solo parte del borde de la lente está apoyándose sobre la muela de la biseladora. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.